8 de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Y mire usted, nos vamos con información. En este momento, mi compañera Itzel Valencia se encuentra en Las Ánimas, justo en este punto. Déjeme contarle. Fue asaltada a una tienda que se encuentra en este centro comercial, tienda y restaurante. Itzel, nos enlazamos contigo. Buenos días nuevamente. ¿Qué tal, Valeria? Amigos del auditorio, muy buenos días. Nuevamente los saludo. Como lo comentan, nos encontramos afuera de un restaurante ubicado en una plaza comercial en la zona de Las Ánimas, exactamente en la calle Fresnos, esquina con Circuito Juan Pablo II. Y es que fue alrededor de las 5.30 de la mañana cuando un grupo de hombres entraron, rompieron la puerta que ustedes están viendo a través de las imágenes de Alfredo Juanetl, ingresaron, amagaron al personal de emergencia, al personal de seguridad que se encontraba en este punto, sustrajeron pantallas, teléfonos, joyas, celulares y huyeron del lugar. Este hecho se percató, se dio a conocer luego de que el gerente de este establecimiento llegara alrededor de las 6 de la mañana, encontrara de esta forma la escena del crimen, además de que también en la banqueta estaba en el suelo una pantalla, la cual el personal, más bien los ladrones habían intentado llevar, por el cual el personal dejó esta escena del crimen intacta para que llegara la policía y realizara las diligencias correspondientes. Te comento, Valeria, que ya en este punto ya llegó la policía municipal, los cuales fueron los primeros respondientes, tomaron nota de lo que sucedió. Y como ustedes podrán observar, el personal de esta tienda ya está realizando, pues están checando qué fue lo que se robaron, cuántas pantallas, cuántos celulares, cuántas joyas. Es el monto total de lo robado, Valeria. En Itzel, supongo que esto ocurrió durante la madrugada, pero quisiéramos saber, o sea, después, para que quede claro, después de que ocurre el asalto a Magana, al personal de seguridad, ¿no hubo un reporte hasta que llegó el gerente a la tienda? Lo que pasa es que fue alrededor de entre 5 y 5 y media, entonces el gerente llegó a las 6 de la mañana a percatarse de este hecho, porque fue en el momento, en el lapso, en el cual los trabajadores, el personal de seguridad se dio cuenta de este, más bien, le avisó de este hecho para que se trasladara a este punto el gerente y así pudieran realizar todas las diligencias correspondientes. ¿El personal de seguridad se encuentra bien? ¿No pasó a mayores? Así es, Valeria, no pasó a mayores, solamente fue amagado el personal de seguridad. Y el susto, y a esperar, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es el monto de lo robado? Ojalá podamos investigarlo más adelante y platicar con el gerente. Muchas gracias, Itzel. Así es, Valeria, que tengan un excelente mañana. Bueno, estaremos en contacto con Itzel, y bueno, es que hay que decir que parece ser que los delincuentes ya tienen identificado cómo asaltar este tipo de tiendas, porque con todo y seguridad, bueno, se les meten a la madrugada, los amagan, y de repente, pues, las autoridades, no hay botones de alerta, de pánico, ya tienen bien, bien identificadas. No solo esto, o sea, hay otros establecimientos que también nos hemos visto que únicamente entran, se llevan los celulares, ya saben cómo hacerlo, huyen, y a los dos, tres días vuelven a asaltar otra tienda en otra ubicación, tal vez de la misma cadena, y bueno, estos sujetos no son detenidos. Y hablando de los centros comerciales, déjeme decirle, ponga mucha atención, todos los negocios de los centros comerciales...